En la antesala del fin de año, esta indigente que se había instalado en una de las aceras del Exine Morazán, esquina opuesta al centro de gobierno en San Francisco Cotera, manifestó su deseo de vivir en mejores condiciones, pero el sábado 4 de enero su cuerpo fue encontrado sin vida. El cuerpo inerte fue visto por personas que circulaban por el sector y avisaron a sus parientes y autoridades, quienes comentaron que no superó una crisis de epilepsia. Por mucho tiempo, el paciente pernoctó en la acera sin que alguien pudiera hacer algo para resguardar su vida de la intemperie. El domingo por la tarde, su cuerpo recorrió las calles de la ciudad cargado por un carro fúnebre que lo condujo al cementerio para su sepultura. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.